No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar, yo sabía de caricias, de ternura porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más, yo jamás sufrí Yo jamás lloré, yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Hasta que Hasta que Hasta que Te conocí Y la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Y muy tarde Comprendí Que no te debía amar jamás Porque ahora Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más Hasta que Te conocí Comencé a vivir la vida Y la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te debía amar Porque ahora Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Y porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más Yo jamás sufrí Pero desgraciadamente Pero desgraciadamente Era una noche como esta Cuando te encontré Que no te ¡Ey! 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 ¡Los lectores tomando! ¡Ey! 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 Y que nada, que nada Y que nada Ya la quiero que me digas, si valió no la pena Ay, de verte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste mala, si fue mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver nada más Si ahora quiero que me digas, si valió no la pena Ay, de verte conocido porque no te quiero ver Si es que tú fuiste mala, si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver nada más Si ahora quiero que me digas, si valió no la pena Ay, de verte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste muy mala, si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver nada Si ahora quiero que me digas, si valió no la pena Ay, de verte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste mala, si fue mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver nada más No te quiero, no Que no te quiero, no te quiero, no te quiero ver Que no te quiero, no te quiero, no te quiero ver Que no te quiero, no te quiero, no te quiero ver Que no te quiero, no te quiero, no te quiero ver Que no te quiero, no te quiero, no te quiero ver Que no te quiero, no te quiero, no te quiero ver ¡Se lo quiere! ¡Viva México! ¡Se va! ¡El Belgrano Arianchi de México! ¡El Arianchi! ¡Aviva Duarte! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva México! ¡ Sugar! ¡ aber Italia su nombre no este video!